Es un tesoro, porque es un futbolista de una calidad tremenda, unos quilates maravillosos. Está Jesús Botello con nosotros preparado también en el laboratorio, en la sala de máquinas, que nos va a analizar el partido. Jesús, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Juan. Bueno, la victoria la hemos metido contando también durante la transmisión del partido. Costó trabajo, porque ha costado trabajo, pero primero Fekir, después Juanmi. Ha habido un montón de jugadas a destacar y sobre todo momentos de juego quizás de los mejores de la temporada. Sí, momentos, la verdad, brillantes desde el colectivo y sobre todo desde lo individual. Una partida, como decía Pierre de Ajedrez, que hay que dar su sitio, su mérito al rival. El Levante ha entrado muy bien al partido, pero luego la lectura de Pellegrini, los cambios cercanos a ese minuto 60, nos permite tener el control del juego y a partir de ahí, la verdad, disfrutábamos nosotros, disfrutábamos los béticos, pero lo más importante, disfrutábamos los propios protagonistas intentando jugadas mágicas como la propia del gol de Fekir. Bueno, pues 45 puntos. Luego tendremos ya en detalle el partido desde la particular visión de Jesús Botello, que es única, porque nos da una lección de fútbol cada día que juega el Betis y vais a ver lo que quizás no vimos en el campo o no conseguimos adivinar y él nos lo cuenta enseguida en su sala de laboratorio, en la sala en la que todo se ve un poquito más claro. Voy con Edu Carrillo, que creo que está en la zona...